¡Suscríbete al canal! He salido también bastante bien, pero en las primeras vueltas he cometido un par de fallos y me he puesto el 9 o el 10 y he estado ahí toda la manga hasta el final acabar el 10, en la general el 10, así que muy contento porque ha sido mi mejor resultado hasta ahora, la primera vez que he acabado en el top 10, así que seguimos mejorando y nada, no puedo esperar más para las próximas carreras a seguir mejorando. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!